Muy buenas amigos de la red, ¿cómo estáis esta semana? En este vídeo os voy a enseñar un tutorial muy básico de perspectiva axonométrica con los ejemplos de una isometría, una perspectiva caballera y otra perspectiva militar que os voy a explicar a continuación. Antes de nada, deciros y explicaros cómo he organizado esta hoja para que me cubiesen las tres tipos de perspectivas que os acabo de decir. Aquí he puesto unas vistas alzado, planta y perfil de la figura que vamos a representar en los distintos planos y casillas que he marcado aquí, como estaréis viendo. A ver, primero vamos a empezar con la perspectiva isométrica, la cual tiene una separación de ejes de 120 grados entre ambos ejes. Antes de empezar con la representación isométrica, comentaros que cuando he pasado esto con rotulador, esta línea de aquí no tendría que haberla hecho, así es que odiarla. Y después de esa anotación vamos a empezar a representar esta figura en los ejes de la perspectiva isométrica. Una buena manera para empezar a representarlo sería fijarnos en la base, esto es la vista desde planta o desde arriba, la cual tiene una forma tal que así. Después tenemos que fijarnos, por ejemplo, en esta parte de aquí, que sería esta vista mirando hacia allá, tendríamos que ver cuál es la parte que más próxima a este lado está, que es esta. Luego nos vamos al perfil y vemos cómo de alta es, y vemos que llega hasta arriba del todo. Y voy a proceder a pintar esta parte de aquí. Para ver cuánto de profundo es hacia acá, tenemos que venirnos a esta vista de aquí, que recuerdo que es la planta, la cual vemos que llega hasta el fondo y luego por aquí avanza unos dos espacios. Ahora podríamos continuar con la parte de este lado, la cual podemos observar por aquí, por ejemplo, que se eleva uno de tres de longitud. Por ejemplo, vemos que se eleva uno del total. Y si vemos aquí lo que tiene de longitud, llega de aquí hasta aquí. Para resolver esta vista de aquí mirando hacia allá, tenemos que ir a esta vista de aquí, que es la de perfil, la cual me indica que este lado ya lo hemos representado y que aquí veíamos una forma de L. Por lo tanto, tendríamos que hacer lo siguiente. Y como vemos que aquí no hay nada, tenemos que profundizar esta forma de L hasta el fondo. Y ya tenemos lisa esta primera figura en perspectiva isométrica. Ahora vamos a pasar a la perspectiva caballera, la cual dice que tiene 90 grados o ángulo recto entre los ejes zeta, e, y, x. Y por tener 135 grados entre los ejes y, zeta, e, y, y, x. Siguiendo las mismas indicaciones que para hacer esta figura, voy a hacerlo rápidamente en estos ejes de aquí. Podemos observar que esta figura está un poco más rotada hacia la derecha respecto a la anteriormente dibujada. En este caso, podéis comprobar que las medidas se han quedado intactas respecto a la figura anterior. Ahora voy a representar esta misma figura en estos ejes de aquí, que también están en perspectiva caballera, solo que en el eje Y se le ha aplicado un coeficiente de reducción de 0,5. Lo cual quiere decir que las medidas del eje Y la hemos reducido a la mitad. Por lo tanto, como podéis observar aquí, estas medidas siguen igual, pero las medidas del eje Y se han reducido a la mitad, como he dicho anteriormente. Entonces, ahora voy a proceder a la representación de la figura, pero aplicando el coeficiente de reducción en el eje Y. La diferencia que podéis ver entre el eje y 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 el eje. La diferencia que podéis ver entre ambas figuras es que, como he dicho antes, estas medidas de aquí se han reducido a la mitad, por lo tanto, parece que la figura ha aumentado su altura, pero en realidad lo que ha hecho ha sido encoger de este lado. En último lugar, voy a proceder a la representación, al igual que he hecho anteriormente, de la misma figura, pero en perspectiva militar, la cual se caracteriza por tener 90 grados entre el eje Y y X y tener 135 en los otros dos ejes. Y ahora voy a proceder a realizar los mismos procedimientos que he realizado en la perspectiva caballera, pero aplicados a la perspectiva militar. Si os fijáis, estos ejes mantienen las medidas reales de la figura, pero, al igual que pasaba en esta figura de la perspectiva caballera, pero en el caso de la perspectiva militar, el coeficiente de reducción se le aplica al eje Z, el cual reduce las medidas del eje Z justo a la mitad respecto al de los otros ejes. En este caso, la sensación que da esta figura respecto a esta, es que esta parece haber sido aplastada respecto a la anterior. A parte de que también podemos observar en esta perspectiva militar que el espectador se situa en un punto mucho más superior respecto a las otras dos perspectivas que hemos visto anteriormente. Y haciendo un resumen rápido, podemos decir que en la perspectiva isométrica los ángulos entre cada uno de sus ejes es de 120 grados y no se aplica ningún coeficiente de reducción. En la perspectiva caballera, los ejes que lo componen se separan entre sí por 90 grados en los ejes Z y X y por separarse 135 grados en los otros dos ejes, además de aplicársele un coeficiente de reducción de 0,5 en el eje Y. También puede darse el caso en la perspectiva caballera, en el que el eje Y pueda variar de grados respecto al eje X, ya que lo único fijo en esta perspectiva es que haya 90 grados entre el eje Z y el eje X. Y en el caso de la perspectiva militar, la separación entre el eje Y y X es de 90 grados y los otros dos ángulos restantes, forman 135 grados cada uno con el eje Z, además de aplicársele un coeficiente de reducción de 0,5 en el eje Z. Y hasta aquí la explicación de tres tipos de perspectivas isométricas. Espero haberme explicado lo suficientemente bien como para que vosotros hayáis entendido los tres tipos de perspectivas y si no, abajo en los comentarios podéis hacerme cualquier pregunta que yo estaré muy contenta de responderos. Deciros también que próximamente, en unas semanas, o dependiendo de los vídeos que tenga que subir, explicaré también las perspectivas cónicas, tanto frontal como oblicua, las cuales quería haber explicado también en este vídeo, pero conforme estaba planificando esta hoja, vi que se me iba a quedar un vídeo muy largo, así es que he preferido dejarlo para otro distinto. También os animo a que practiquéis estos mismos dibujos en cada una de las perspectivas que os he enseñado, le hagáis una foto y me la compartáis en mi Twitter y en mi Instagram para que les echen ojo a ver cómo os han salido. Dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para ver más vídeos como estos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, a seguir creando. ¡Gracias!